Vaya, vaya, qué situación tan lastimosa. Vengo a hacerlos enojar otra vez, les advierto que los voy a hacer enojar, pero qué circunstancia tan más lastimosa la postura que tomó el día de hoy de una manera decepcionante para propios extraños el señor Germán Berterame. ¡Verte, verte, verte! Yo soy uno de los que caí en la trampa de confiar en este jugador. Yo les dije el torneo pasado, al nueve, póngalo de nueve, porque veía que Berterame era un gran jugador con Bucetich jugando en otras posiciones, pero tenía que estar arriba, marcando los goles que no marcaba Rogelio. Yo apostando por él, porque dije, este es diferente, este va a marcar diferencia en el momento caliente, y cuando llega el tan Ortiz, lo prueba en esa posición de centro delantero. Primera decepción. Cuando juega, ¿qué te digo? Este, la liguilla, porque creo que otros partidos importantes no tuvo porque estaba lesionado, hay que entender, se fracturó la pierna. Pero llega la liguilla contra el equipo de San Luis, y le dan la oportunidad de ser el delantero de Estelar tan así, que en un cambio, sacan a Funes Mori, y meten a Berterame como puntero, centro delantero nominal. Estuvo dentro de la cancha junto con Funes Mori, y deciden sacar a Rogelio, al histórico goleador, para dejarle la responsabilidad del gol a él, y ¿qué pasó? Decepcionó completamente. Y hoy, este día viernes, habla a las dos de la tarde, y rompe las redes sociales diciendo, cuando le preguntan, una gran pregunta que hacen allá los amigos de la prensa, te ves con la responsabilidad del gol, porque se va a Rogelio Funes Mori, de 160 goles, 20 por año, ¿cómo ves la responsabilidad del gol? Y él dice, no, yo no debo tomar la responsabilidad del gol, esa es de todo el equipo, ¿sabes qué? Berterame, demostrando lo que trae todo el equipo, pecho frío, otro, otra vez, otro jugador que agacha la cabeza y que dice, no, 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 yo no, a mí no me vean. ¿Dónde quedaron esos rayados que tenían carácter, que tenían valor, que tenían huevos, hombre, va a acabar pronto? Caray, ya extraño, fíjate, antes les tenía miedo, hoy, ya los extraño, Luis Ernesto Pérez, Cabrito Arellano, Guillermo Franco, Walter Erbiti, Jonathan Orozco, jugadores de un carácter y de unos tamaños y que declaraban, soy tu papá, aquí te la Pérez Prado, y todas las cosas. No, 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 ahora salen, no, a mí no me interesa ser campeón de goleo, como aquella vez Funes Mori, y ahora a Monterrey, no, 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 a mí no me den la responsabilidad del gol, es de todos, no señor, es tuya, a ti te están poniendo de nueve y no le podemos cuantificar la responsabilidad del gol a Vegas, a Estefan, a Moreno, o al Corcho Rodríguez, que a ti que vas a estar plenamente pegado a la portería, perdóname, pero qué falta de huevos tienen esos jugadores del Monterrey, y ahí radica todo, ahí radica todo el problema que tienen, mentalidad, qué pasa con Tigres, tienen jugadores de mentalidad, Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Rafa Carioca, hasta el Diego Lainez muestra actitud, el Marcelito Flores entra y muestra actitud, ya ni te digo de André Pierre Guignac y compañía, no, 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 otros jugadores, otra mentalidad, Rayados estuvo lleno y permeado de mentalidad, hombre, no podemos olvidar Aldo de Nigris, al Chupete Suazo, no podemos olvidar esos jugadores que con mentalidad ganaban los partidos, hombre, a veces jugaban mal, pero mentalmente, con poderío mental, ¿sabes qué? Nadie les ganaba, y paulatinamente fueron decreciendo en la calidad mental para entrar a jugadores pecho frío, jugadores que les gusta la presión para jugar en un San Luis, en un Necaxa, en un Puebla, en un Mazatlán, en cualquier equipo, la verdad es que decepciona Vertorame, yo alejo mis manitas de apostar por él, yo ya no lo voy a decir, al nueve pónganlo de nueve, porque es un jugador que nos demuestra, tiene actitud y mentalidad para jugar en un equipo chico.